ministra lenguas es usted en primera estancia aupada por el presidente quien viola la constitución y pisotea con desprecio el derecho fundamental al debido proceso columna de juan carles marrique comienzo por ratificar que estoy totalmente de acuerdo con la protección de los derechos de los trabajadores y que no soy defensor de oficios de ninguna empresa o marca dicho lo anterior también debo decir que soy un defensor acérrimos del derecho al debido proceso la jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico a través de las cuales se busca la protección de una persona dentro de una actuación administrativa o judicial para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia defender el debido proceso es defender ese conjunto de garantías para cualquier persona sin importar quién sea es defender también la presunción de inocencia como una garantía integrante del derecho fundamental al debido proceso toda persona que se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable esas garantías son piedra angular del estado del derecho y son las que más rápido se pierden en una dictadura por eso lo que pasó con la empresa searches internacional fabricante de latín bancas no puede pasar sin una discusión pública profunda la ministra de trabajo acusó a la empresa tunera entre otras acusaciones de no dejar ir al baño a las trabajadoras debiendo ellas usar pañal durante su jornada laboral una acusación gravísima el presidente petro la respaldo con varios pronunciamientos en redes sociales mujeres trabajadoras y negras por eso las explotan por eso no las escuchan toda la fuerza del gobierno respaldando las estamos con ustedes mujeres trabajadoras por su parte personas como marta lucía cuadrado quien lleva 16 años laborando en la empresa aseguró que lo afirmado por la ministra es falso y no tienen fundamento en igual sentido se pronunció el 10 seccional de la confederación de trabajadores de colombia ctc organización fundada en 1935 y quien ha asesorado por más de 10 años a los sindicatos de sexes internacional uno de ellos el mayoritario afirmó el mencionado líder nunca hemos escuchado de los dirigentes sindicales de esa empresa que esta situación se esté dando hasta el día de hoy tenemos certeza que esto no está sucediendo en la empresa lo cual fue corroborado por otros líderes sindicales con más de 30 años de servicio bueno el propósito de esta columna no es definir quién tiene la razón ni más faltaba el debido proceso está para eso para que ante una investigación del ministerio de trabajo se agoten todas las etapas y el ministerio se pronuncie con un acto administrativo y ahí no se agota el proceso en muchos casos las partes pueden acudir a instancias judiciales donde los jueces de la república tendrán la última palabra así las cosas señora ministra es usted en primera instancia aupada por el presidente quien viola la constitución y pisotea con el desprecio al derecho fundamental al debido proceso y ataca la reputación de una marca sin un debido proceso además lo hace con una curiosa segmentación se pronuncia sobre ciertos casos en forma lenguadas y sobre otros guarda como debe ser prudente silencio